En tu radio, cestilestéreo.com, siempre lo mejor. El justo como la palma florecerá, en los atrios floridos de Dios. Como cedro oloroso crecerá, y jamás perderá su verdor. Olivo verde quiero ser, como David en la casa de Dios. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Estoy leyendo lo que dice el Salmo 37, el versículo 25 y 26. Desde los estudios de Celestial Estéreo es un gusto saludarles en el día de hoy, esperando que Dios siempre tiene el control de todas las cosas. Les habla Héctor Iván Alarcón. Bienvenidos al devocional para el día de hoy, que se llama No hay justo desamparado. David, siendo un anciano, escribe estas palabras llenas de sabiduría. Habla por su propia experiencia en su caminar con el Señor, y por lo que pudo ver en aquellos que eran parte del pueblo de Dios. No había visto justo en miseria, ni su descendencia mendigando pan. Esta es una promesa de recibir la provisión sobrenatural de Dios, pero con la condición de ser un hombre justo. Dios busca justicia y rectitud en sus hijos, y llama a su pueblo a mostrar el carácter de Dios. Los justos son aquellos que tienen una posición recta delante de Dios, son quienes arrebatan el reino de los cielos. La Biblia dice que el justo anda en integridad, y su boca es fuente de vida. Sus pensamientos son rectos, aborrece la falsedad, y no acepta soborno porque tiene la mente de Cristo. El justo se preocupa por la causa de los pobres, da y nada retiene. ¿Por qué? Porque es generoso y compasivo, y nunca padecerá hambre, pues el Señor lo sostiene. El justo come hasta saciar su alma, y como con un escudo, el Señor lo rodea de su favor. El Señor bendice a la morada del justo, y lo libra de todas sus angustias. La memoria de los justos es bendita. La casa del justo permanecerá y prosperará como el árbol junto a corrientes de agua, que da fruto, y su trabajo conduce a la vida, las riquezas y el honor. Además, el justo camina en un alto nivel de santidad, y su pacto con Dios es eterno. El Señor ama a los justos, conoce su camino, y no aparta sus ojos de ellos. Sus oídos están atentos a sus oraciones, por tanto, echemos sobre Él nuestra carga, y Él nos sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido, y siempre lo librará de la tribulación. Dios se compadece de cubrir las necesidades de quienes buscan su presencia. Así lo describe la Biblia, y dice, Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Salmo 34, verso 10. Y añade, Y hasta la vejez yo mismo, dice el Señor, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Eso está en Isaías, capítulo 46, el verso 4. La pregunta en este devocional es, ¿Es usted un hombre o una mujer justo o justa? Le invito para que incline su rostro y hablemos con Dios. Señor Jesús, y Padre de la Gloria, yo te doy gracias por este nuevo día que tú me das, y esta oportunidad de vida. Gracias Señor, porque tú eres bueno. Hoy he hecho, Señor, toda carga sobre ti, pues tú tienes especial cuidado de mí. Quiero caminar en justicia y rectitud. Quiero ser un hombre justo, una mujer justa, delante de tus ojos, Señor. En la confianza que tú cumplirás tus promesas en mí, que nunca me desampararás y mi descendencia jamás mendigará pan. Quiero vivir, Señor, dependiendo de ti, pues mis días solo están seguros en tus manos. Gracias Señor, porque tú eres un Dios justo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén y Amén. No tienes todo lo que quieres, pero necesidad no hay. Y cuando la hora de la prueba llegue a ti, acuérdate de lo que dije. Yo nunca he visto un justo desamparado, ni sin simiente que me hendigue. Parece ser que no hay esperanza, ya no sabes ni qué hora. Has hecho todo lo posible a tu alcance.